En tu casa, por ejemplo, ¿cómo tomaron esta decisión, esta inclinación por estudiar arqueología? ¿Fue bien recibida? ¿Hubo alguna objeción? Cuando le comentaba esto a la doctora Ruth Chadi, que hace poco hemos entrevistado, por ejemplo, su papá estaba de acuerdo. Es más, creo que la alentó muchísimo, ¿no? Y su mamá más bien como que trató de desanimarla un poco porque decía, pues, oye, arqueología, ahí te va a dar chamba, ¿no? Mejor estudia para educación. Y bueno, para contentar los dos, la doctora estudió las dos cosas, ¿no? En tu caso, ¿fue bien recibido por ambos? Sí, en mi caso es normal, ¿no? O sea, mi papá me dijo, estudia lo que sea, haz algo. Haz algo, no me interesa, porque no me veía mucho futuro. Me portaba mal siempre, me paraba castigado. Me dijo, haz lo que sea. Y mi mamá, mi mamá es profesora. Me dijo, está bien, anda, San Marcos. Además es bonito ahí en la Facultad de Letras. Ahí estaba Sebastián Lorente. O sea, me hablaba y mi abuela siempre me hablaba. Sebastián Lorente, yo ni entendía mucho todavía. Solamente leía los libros de él. Y me dijo, sí, anda. Y cuando le dije, sí, les encantó la idea. Claro que yo empecé en el 87, ¿no? Que era un año bien movido. Estaba la subversión, estaba Sendero. Entonces, un poco que se asustaban, ¿no? Un poco que se asustaron por esas cosas. Pero normal, me dijo, bueno, si te gusta eso y tú te sientes feliz, en buena hora.